Gente, se vienen los gachapones por Yelan. Esto es como la tirada 46 o así. Esto es la 46. Esto sería la 56. No es asegurado, ¿no? 66. 76. La próxima. Se viene el primer pitting. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner a Chinkyu. 100%. Y nos vamos a ir a Sima. Y nos vamos a ir a Sima porque es el sitio. Vamos a sacrificar a Chinkyu para conseguir una nueva versión de Chinkyu mucho más poderoso. Le he dado, pero no ha hecho nada. Sacrificio hecho. Yelan. Yelan. Tercer pitting ganado. Tercer 50-50 ganado. El tercero, loco. Llevo tres 50-50 sin perder. No me lo creo, Llover. Se volvemos a ser amigos. Llover. Tenemos el primer pitting ganado, gente. El sacrificio ha servido de algo. Ahora vamos a sacrificar a Jin. Porque la única waifu va a ser Yelan ahora. Y ahora se viene una tirada y me dan otra Yelan. No. Pero bueno, yo quería... ¿Sabes? Quería... Bueno, motivarme. Tirada 20. O sea, estaría bien, ¿eh? Hace que no me sale... Unas 3.000 tiradas que no me sale ningún personaje que no sea en el pity, ¿eh? También te lo digo. Gane o pierda el pity. Hace como unas 3.000 tiradas que no... O 2.000 o 1.000 por lo menos, ¿sabes? Vale, tirada 30, ¿no? No me interesa lo que me tengan que dar. Solo Yelan. Solo Clash Calabs. A ver, sí que me interesa. Me interesa porque me dan gachapones extra. Gente. ¿Somos capaces de ganar el cuarto 50-50 seguido de locura? O sea, ¿será posible el cuarto 50-50? ¿Sale a la siguiente? Al pity. Nada, de pity en pity como siempre, ¿eh? O sea, yo... Lo que es que me salga algo en la tirada 20 o en la 10 o en la 30 o en la 40 o en la 50 o en la 60, nada. A mí full... Pity. Yelan. Cuarto pity. ¿Es posible? ¿Por qué no? 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 Se viene Diluc. ¡No! Puto, que dios, a ver, solo me salen kikis, tío. Todos los últimos personajes son kikis, tío. Todos son kikis. Todos son kikis. No quiero más kikis, que la tengo de 6. Vamos, dame la C1. 10 tiradas. 20 tiradas. 30 tiradas. 40 tiradas. 50 tiradas. 60 tiradas. 70 tiradas. Y Yelan asegurada. Venga. Al puto lío. Lo siento, gente, me he calentado. No es por perder el pity, ¿eh? Es porque siempre voy de pity en pity. Entonces, ponerme a hacer un espectáculo para la tirada 10, la 20, la 30, la 40, la 50, la 60. Me parece una gilipollez. Salieron dos Yelan. ¿Qué dices? ¿Cómo van a salir dos Yelan? Han sido dos el total. ¿Ves? Tenemos que ganar este 50-50, gente. Tirada 10. Tirada 20. Tirada 30. O sea, tirar gachapones en mi cuenta, tío. Es súper aburrido. No me jodas, tío. Cambia de lugar. Ya. Sí. Vale. Me cambio de lugar, ¿eh? Me voy a dar las carteteras. En mi cuenta no hay magia. Es de pity en pity. De pity en pity. Y así. Siempre. Yo entiendo que a veces tienes mala suerte. Pero el tema es que yo siempre tengo mala suerte. Gano algún pity, sí. He ganado tres pitis seguidos. Y lo agradezco mucho. Pero esa emoción de que te pueda salir en cualquier tirada un legendario, yo no la tengo. Para mí ha desaparecido totalmente esa emoción porque no sale nunca. Es como un poco triste. ¿Sabes? Entonces es tirar multis y multis para conseguir personajes que ya tengo c6. Por lo cual no me interesa, ¿sabes? La única magia es que me salga Yelan o cualquier personaje que quiero que me salga antes de las 78. Y nunca pasa. Pity, gente. Que ya toca. Tenemos a Yelan equipada. Este es el pity del 50-50, ¿eh? Pues nada. F. F. Entend. Es lo que hay. Chit happens. Ay, siempre me mola hacer tarjetón y me mola hacer tiradas de gachapón y tal. Pero es que teniendo tan mierda de suerte, tío. No me jodas. Se hace aburrido, ¿sabes? O sea, se me pone mal el cuerpo y se hace aburrido. Porque es de pity en pity, de pity en pity, de pity en pity. No tiene emoción ninguna, tío. Y asegurado, y asegurado, y asegurado, ¿sabes? Creo que me ha salido un poco antes. No lo sé. Pero vamos, que me es igual. Y ahora, con los 118 restantes, me voy a por el arma. La senda ya está puesta, gente. Pero bueno, os lo enseño para que lo veáis. El entretenimiento es que salga en una tirada que no sea la obligada, ¿sabes? Que no sea la última. Eso es... 88 tiradas, ¿eh? ¡Ojo! Creo que ha salido pronto el arma, ¿eh? Creo que ha salido pronto el arma. Bueno, no. No he dicho nada. No he dicho nada. 78 tiradas, va. Otra oportunidad. Otra oportunidad. ¿Sabéis qué? La siguiente sí o sí es una de estas dos. Por favor, que sea el arco, tío. Por favor, que sea el puto arco. Porque me quedo sin condumio, tío. Me quedo sin gachapones, tío. Me quedo sin gachapones. El libro para Heizu. Si ya tengo uno de esos subido. Pero sí. Venga, se viene, ¿eh? ¿Se viene en esta o en esta creo que se viene? No, en la siguiente. Toma, hijos de la gran, ¿eh? O sea, vaya puta basura, tío. En fin. En fin. Qué mal, bro. Otra vez. Y mira que tiro gachapones, ¿eh? Debería tener suerte de vez en cuando. ¡Ojo! Mira, no estoy bien fuerte. A la tirada de recta. ¡Locos! Obligando el puto arco y un Bennett. Bueno. Zafamos, gente. Zafamos, oye. Hostias. Qué increíble deseos me han quedado. Aleluya, hermano. Aleluya. Ale fucking luya. Hostia. Estaba ya con la tarjeta en la mano, tío. Tenía la tarjeta en la mano. O sea, ahorré 190 gachapones y metí 500 eurazos. 500 eurazos. 500 euros y 190 gachapones para sacar una C2 y la arma. Y aún casi tengo que meter más tarjetones. ¿Cuánto es en pasta? Porque tenía 190 deseos por 160 más 41.000, más o menos tenía. Pero bueno. Dividido entre 8.000 por cada 100 pavos, me he gastado casi 1.000 pavos. 880 pavos, más o menos. No, 900 dólares, para que os hagáis una idea. Para sacar a Yelan C2 y su arma. Es una locura, tío. Es una fucking locura, bro. Pero es una barbaridad. Es una barbaridad, gente. Es una barbaridad que cueste tantísimo conseguir un personaje C2 y su arma. Y eso que he ganado un pity. He ganado un pity. He ganado un pity y me ha salido el arma a la tirada 30 o 40. Y ahí hemos salvado un poquito. Ahora se viene lo que sí que me da satisfacción personal. Porque es algo que me he trabajado yo, ¿vale? Y es algo que no tiene nada que ver con el gachapón. Y es equiparla. Es equiparla, ponerle su arma y chetarla. Aunque bueno, probablemente a muchos vosotros os va guay, ¿no? Ver mi desgracia. Seguro que muchos de vosotros debéis disfrutar de que yo sea un desgraciado y tal. Pero todos los que también tenéis mala suerte para no sentiros solos. Pero aún así me sabe mal. En vez de traer un espectáculo, sabe este. Traer solo desgracia, tío. Traer solo desgracia. ¡Gracias! ¡Gracias! Aleluya, hermano. ¿Cómo se queda Yelan? Yelan se queda 75,9, 216,7, 184,1 de recarga de energía con su bono de daño hidro. Con su arma C2, 3, 8, 10 y con el set de artefactos de emblema. Por lo cual tiene extra daño en la ulti. ¿Dónde la probarás? Supongo que nos iremos al abismo, ¿no? Un poquito. Vamos a probarla con Jutao y con Shogun, ¿vale? Vamos a ver esos dos teams, ¿vale? Primero vamos a probar con Shogun. A ver, lo primero. Fácil. Voy a tirar la ulti de Bennett y... 56k. What? Pega bien, pega bien. ¿Tiene snapshot la ulti de Yelan? Creo que no, ¿no? Me he chocado, ¿eh? A ver, pensar que estos bichos están duros, ¿eh? Que son bichos del abismo... Además que tienen también la mierda de esto. Vale, voy a cargar la ulti de Yelan. 27k de normal. Y ahora vamos a hacer el combo normal. 14k, 15k, pero así pega con las flechas extra, ¿eh? 14,9, ¿sabes? Y ya tenemos la ulti otra vez, ¿sabes? O sea... Hay muchísimo daño, ¿eh? Hostia, hay tres formas de romper la elemental. ¿Veis que tengo tres formas de espacio? Espacio, otra vez la E y el básico. Está guapísimo el gameplay, tío. Me mola mucho el gameplay. Está muy guapo, tío. Vamos a probar con Jutao, gente. ¿Funciona con Yoimiya? Sí, funciona con Yoimiya. Pero con Yoimiya iba a funcionar 100%. Porque Yoimiya aplica muy poco hidro. Y no tiene problema ninguno. O sea, gente, la verdadera duda era si funcionaba con Jutao. ¿Vale? Desde el principio. ¿Por qué? Para ver si era capaz de aplicar suficiente hidro para que Jutao pueda pegar cargados todo el rato a máxima velocidad. Esa era la verdadera duda, gente. Sí que funciona con Jutao. Si la hace dos, pero creo que no tan bien. Tengo entendido, ¿eh? Vamos a probar con Yoimiya, ya que me lo habéis dicho. ¿Vale? Y sí, vamos a probar por el disfrute de todos Yelan y Chinkibo en el mismo equipo. Por los jajas. Por el spam de hidro, básicamente. Yelan y Chinkibo en el mismo equipo. Mejor con Mejor con Huta Bastante mejor con Huta Con Joimiya para sacarle el máximo provecho Tienes que jugar a Melee Acercarte con esta ¿Sabes? Y ponerte a Melee Para aprovechar el escudo de Zongli ¿Sabes? La bajada de resistencias ¿Está rota? A ver, yo la he chetado bastante Y me funciona perfecto la regara de energía Y la ulti, o sea, el personaje me funciona perfecto El daño que tiene es superior Al de Chinkyu, bastante superior al de Chinkyu La aplicación de Hidro No lo sé No sé exactamente cómo sería una Yelance Cero con un arma pocha Pero creo que podría llegar a hacer más daño Que Chinkyu, ¿por qué? Porque es un personaje que su ulti, por así decirlo Creo que tiene como más alcance de daño Que la de Chinkyu Y las patadas de Chinkyu Pegan más Hacen más daño Pero Yelance puede juntar A muchos enemigos separados Con lo cual el daño acaba siendo superior La patada le suele pegar a uno o dos objetivos La habilidad elemental de Yelance Puede pegarle a diez si quieres Si sumas diez por treinta mil Pues son trescientos mil con elemental ¿Una metralleta o qué? Se viene metralleta Se viene metralleta ¡Pim! 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 ¡Pero no me congeléis, perros! Toma, congela a tu abuela Madre mía Hay tantos Hay tantos De estos, ¿sabes? Que Sí, también lo podemos probar Monohidro Como veis Incluso sin Shogun No hay problema ninguno De De energía, ¿eh? Madre mía Tú, que abuso de flechas, ¿eh? Pero realmente Tampoco hay Tanto daño, ¿eh? No os penséis tú Que hay tantísimo daño Te hacemos más daño Con los rascompos, ¿eh? ¡Monohidro, gente! Pero monohidro ¿Queréis monohidro? Monohidro, monohidro Muy monohidro el asunto Algo así Con extra de daño Algo tipo Tiro la ulti Tiro la ulti Tiro la ulti Y me pongo con tartas Congelado A pegar Y si pego Con este ahora Madre mía Madre mía, ¿eh? Madre mía Cuánta agua, tú Hostia, está bastante guay, ¿eh? Mi valoración de personaje Es que está Muy bien ¿Vale? Muy bien No es un mal personaje La habilidad elemental Me da Un estilo de juego Que va a ser Muy bueno Y muy útil Aunque no se pueda Cuantificar En el Teoricraft Por ejemplo A nivel de No, es que la habilidad No La habilidad Que te puedas mover Más rápido Por todo el mapa O que tú te puedas Acercar más A los enemigos Del abismo Más rápido Es una cuestión De algo práctico ¿Vale? No es algo Que haga más daño Ni nada Es bastante divertida De jugar Por lo cual Son todo cosas Un poco subjetivas Pero que a la vez No lo son Porque el tema De que Estás defendiendo Un molonito Y los enemigos Se salgan todos Separados Y no tienes a Bendy Y no sé qué Y puedas ir corriendo Súper rápido Contra ellos Cuando estás recuperando Estamina Estás recuperando Aguante ¿Vale? Que muchas veces En el abismo Si estás esquivando mucho Te quedas sin aguante Sobre todo si juegas Con ajutado Imagínate Sin C1 Pues este personaje Te permite Recorrer Largas distancias Mientras recuperas Estamina Eso es Got El daño Yo diría que superior Al de ChinQ Quizás C0 No O si depende Como lo build Es Y el Ana Al final Es un personaje Que también Toma De su vida El daño Etcétera Etcétera ¿Vale? O sea Yo creo que hay formas De buildearla No sabría que deciros A mí por supuesto Me da la impresión De que pega Mucho más Que ChinQ Pero porque la tengo La tengo C2 Y la tengo Con arma legendaria ChinQ No ¿Vale? ChinQ Lo tengo con esta arma Que sí Que está el 90 Tengo los talentos Coronados Lo tengo C6 Y mi ChinQ Pega 5.000 Y pico Con las Con las agujas Que tira Y esta señora Pega 10k Y 15 con la gorda Entonces yo le daño Me parece que si no están Muy igualados Y el Ana es superior Eso es lo que yo creo ¿Vale? Así es el primer día Tampoco me funéis Y luego no estoy Luego si no estoy ¿Sabes? Me estoy inventando Pues bueno Es el primer día Tengo excusa Y Me ha parecido que aplicaba Bien el hidro Sin embargo Con Con Jutao He fallado Algunos Vaporizados Y la tengo C2 Así que para eso Habrá que esperar A más pruebas De la gente Que se dedica A hacer 30.000 pruebas Para decirte Si funciona No funciona Funciona si juegas Así Así Asá Pero si juegas mal No funciona Etcétera 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 ¿Vale? Porque yo ese tipo de pruebas Tampoco me gusta hacer 30.000 millones de pruebas Para eso Eso lo hacen los Teoricrafters Yo no Entonces En el peor de los casos Es otro ChinQ ¿Y tener otro ChinQ Es malo? ¿Acaso No os habéis encontrado Más de una vez Que decíais Joder Si utiliza el ChinQ En este equipo El otro se queda sin ChinQ Sin embargo También te digo ChinQ te aporta cosas Que Yelan no Si bien Yelan Te aporta movilidad Y todo el rollo ChinQ te aporta Resistencia a las interrupciones Que eso también tiene un valor ¿Vale? A que te estuneen Te empujen Te aporta Resistencia O sea De curación Te baja el daño Que recibes Un porcentaje ¿Vale? Bastante alto Te cura Es un personaje Más defensivo Pero bueno Es una pedazo de waifu Tremendo pupa Es Jesucristo ¿Vale? Mira cuando yo vi Los primeros diseños Tío El personaje Dije What the fuck man Ey Elan también tiene una peca En la teta Es verdad Lo que me habéis dicho antes Increíble Gente Esta peca Vale vuestro gachapon O sea Me es igual Estáis ahorrando No sé Si hay meta player Necesito a Kazuha No sé qué Bro Puedes seguir siendo meta player No hay ningún problema Es que está bien Que lo seas incluso Porque Es bastante en game El contenido ¿Sabes? Porque si no No hay mucho más Pero esta peca Sabéis perfectamente Que aunque seas meta player Lo vale